La verdad que muy contentos, están participando todos los claustros, esto salió del Consejo Superior, la Comisión se abocó a trabajar en la marcha y además los estudiantes propusieron el tema de esta pintada de pasacalles, las que después van a ser utilizadas en la marcha, en defensa, obviamente, en principio de la educación pública, pero poniendo énfasis en defensa de lo público y el rol del Estado como garante de derechos en lo público. Recuérdenos, profesora, ¿cómo se está organizando la marcha? ¿Qué día y en qué horario se va a realizar? Bueno, la marcha se va a realizar el día 10 de octubre, va a comenzar más o menos a las 18, 17, 30, vamos a ir ya a empezar a trabajar, nos vamos a juntar en la Plaza San Martín, de ahí se va a ir caminando hasta la Municipalidad Plaza de la Juventud y se va a leer un documento que hoy se está consensuando con más de 40 asociaciones y agrupaciones y gremios que estamos trabajando en la marcha. Una convocatoria bien amplia entonces. Es una convocatoria muy amplia, el lunes hicimos una reunión en el gremio docente donde participaron varias asociaciones y gremios, bueno, ahí acordamos que vamos a hacer el documento en común, acordamos la fecha, la hora, y mañana a las 6 de la tarde hay una reunión en Atur, en el gremio Atur, en el salón, donde ya vamos a poner en común el documento y bueno, vamos a terminar de ver qué está faltando. Se armaron comisiones, así que una es de prensa, otra es de logística, otra de documento, así que bueno, ahí estamos todos trabajando. ¿Cuáles son los conceptos, las consignas que están plasmando en las banderas? Bueno, básicamente las consignas de acá son sobre la educación pública, la educación no se vende, la educación libera, la educación es un derecho, digo, en este marco de lo público, lo que significa, y lo que significa la universidad para la región, y sobre todo para Río Cuarto. Río Cuarto se mueve mucho con la universidad, nuestros estudiantes, los alquileres, digo, entonces bueno, hay que defender lo público porque es lo que nos libera en realidad.